La Hora del Té No hay guión Pues lo pudo haber mandado Es que dice que no lo puede mandar Porque como viene en carretera Correcto Entonces su computadora no está conectada a la web En la vida hay dos cosas Fernando Hay excusas y hay resultados ¿No alguna vez te has puesto a pensar ¿Qué pensarán los papás de Catherine? De nosotros No de vos, yo no Ah, como siempre Fernando lo define la expresión Tira las piedras y esconde la mano Hoy voy a hacer el programa sentado así Como niña Este, no esté a Catherine Entonces va a estar un poco difícil el programa de hoy Va a ser un programa complicado Porque es un programa a ciegas Correcto, porque no sabemos cuándo iremos a corte O cuándo iremos a A programa o a nota Entonces hoy vamos a pedir a la gente paciencia Yo voy a estar en el chateo En el chatting process con Pantro Porque hay cámara en controles Allá está Pantro Tenemos cámara en controles Por favor, verification ahí Ahí está Y Pantro es este Como de naranjadito Ese es Pantro Pantro, levanta la mano Mostra tu teléfono Para que la gente mire que estamos en el chatting process Ahí estamos en el chatting process Pantro nos va a decir A qué hora vamos a nota A qué hora vamos a corte Así es Ok, interesante Bueno, pues hoy Carlos Acosta En mi casa ahorita Se está desarrollando una reunión Porque hoy cumpleaños mi esposa A quien le mandamos un saludo Y ahorita en mi casa Está toda la familia de mi esposa Viene Catery No, ese es Bimbo Bimbo Un chica, saluda a Marisol Bárbaro Ah, saludos a Marisol No, a Marisol ya la saludé en la mañana Bimbo, saluda por favor a Marisol Que está cumpliendo años Sí, vos puedes ayudar a Bimbo Ok, ahí está Con qué alegría saludo Y ya le truenan los huesos a Bimbo Ok, si es que imagínate Andar cargando todo eso Ok, bueno pues Uy, como haré flaco Uy No, pero el lunes empieza el reto Bimbo ¿Cuánto va a bajar Bimbo en su reto? 50 libras va a bajar Bimbo en el reto Bimbo 50 libras ¿Sabes qué sé? ¿Quién está en placer? Metete a mi blog Metete a mi blog Miscaderasnosmienten .blogspot.com.hn.org.edu Bimbo Bimbo El programa de hoy viene Uh Viene Eh ¿Para qué te escribo si mañana llego? Dije la gente Viene ¿Para qué arroz con pollo si no hay cubitos magis? Hasta cuando estamos viendo algunas notas de este programa pensamos en que este sea el último capítulo Ya no Probablemente ya el lunes nos vayamos a vivir a una estación espacial China Y dejemos ya todo Todo Porque creemos que nunca vamos a mejorar este programa Increíble Este de hoy Este de hoy Por cierto Ya que estoy viendo cámara 2 hoy se proclamó campeón el Barça Se proclamó campeón el Barcelona hoy Felicidades a todos los Barça Bien Y mañana es la semifinal entre Motagua y Olimpia Oíme Hoy vamos a platicar sobre el hijo que avergüenza a sus padres Uff Quiero que usted nos escriba en FerbarelHNC-A-Costa DJ BimboXY DJ BimboXY DJ BimboXY BimboXY ¿Qué ha hecho usted como hijo que le ha generado vergüenza a sus padres? Y si usted es padre de familia puede decir mi hijo me avergüenza por tal Por tal cosa Por ganas notas, por pícaro Por lo que sea Porque fue embarazada a 7 mujeres en la colonia, lo que sea Pero eso ya no es de vergüenza, se llama bien el té Que toro es mi hijo Que toro es mi hijo Correcto, hoy mi hijo me avergüenza en la hora del té Antes de irnos con las primeras notas vamos a irnos con el primer corte Saludamos a la gente de Claro, miren ustedes siempre nos acompaña Claro Así que nosotros siempre estamos bien conectados y aprovechamos los beneficios que Claro nos da Por ejemplo, el beneficio de Claro Video, Claro Música Las promociones que tienen Quíntuple, a veces Sextuple Espectacular todo lo que hace Claro Así que aprovechalo usted Vamos a irnos Carlos Acosta Ya con el primer corte Y prepárese usted porque hoy si Rosángela Soto Prepárese usted señoras y señores Ya volvemos Esto es la hora del té Vamos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos hermano, véngase, camine Ahí deja el carro, no te preocupes, deja el carro este Aquí está mi niño solamente Vamos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro de ese Hermano, véi hermano Pócalo más atrás Atrás de Ángelos, es que el vecino se enoja Sí, ya le abro ¿Qué estás haciendo Mauricio? Con la manta de las tortillas, animal ¿Qué estás haciendo? Qué vergüenza No, no, no No Quita, quítate las guayas No, no, no Muchachos ¿Y qué estabas haciendo? Nada ¿Cómo que nada? No te digo como contorsionista ahí Ah, muchacho No, mamá La crema Ay, qué animal No, pero esta está buena La crema del niño de la pañalitis Del niño de la pañalitis Y qué andas haciendo con el gozo este de las cucarachas Y qué caos te drogaste también cuando estabas haciendo esas papadas Jucos Ay, hermano, ya voy Quiero ver a mi mal Pecaminoso No, no, no Chécate las cosas que mejor hubiera sido niña Ay, no Hermano Vamos caminando al encuentro del sesión Mamá, mamá Quita el video, mamá Quita el ¿En qué habrá estado? Pensá ¿Qué habrá estado viendo Bimbo? Se le pusieron los ojos blancos, Fernando Se le ligaron los ojos, señoras y señores Bimbo asqueroso Una cosa Rápidamente, Carlos Acosta Repetimos el tweet de Rosángela Soto Es arroba Rosángela Soto Así de sencillo Sí, Rosángela Soto Como debe ser Profesional 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 Y en este momento Bimbo acaba de abandonar la cabina Porque Fuimos llamados En este momento Una situación pasó entre los noteros de la hora del té Y Bimbo fue llamado Fue llamado DJ Bimbo Así que Él ya se fue De la cabina Rápidamente Vamos a estar viendo Otras cosas que hacen que Nuestros padres se avergüencen De nosotros Las típicas Las malas notas La La El hijo El hijo que El hijo bolo El hijo bolo El hijo El hijo que consume estupefacientes El hijo que consume estupefacientes Viene una nota que Es bien interesante Carlos Acosta Que es El hijo que romancea con la empleada El hijo que romancea con la empleada Es que para el amor Fernando No hay edad No hay edad Yo tuve un amigo en San Pedro Sula Bonita historia Bonita historia El romanceaba con la empleada Entonces vino la mamá de él Y despidió a la empleada Pero al despedirla La contrató a la empleada La tía de mi amigo La hermana de la mamá Y entonces mi amigo iba donde la tía A ver a la empleada Y tuvieron un hijo Que bien Ahora la empleada vive Después ya Ya era parte de la familia Ya después la empleada era otra Ah si Es como Thalía Ya daba órdenes Ajá exactamente ¿Es en Marimar O en En las tres En las tres Es la misma vaina Siempre la misma trama Marimar, María del Barrio Y María Mercedes La misma historia Claro Pero como ahí es Thalía Usted no dice nada Póngase a pensar usted Si usted tuviera una muchacha Como Thalía Ah no pues Póngase a pensar Queremos saludar rápidamente A la gente que nos escribe En las redes sociales David Cari Escobar Edwin también Claudio Rahar Mejía Hay un hombre que nos escribe Desde El Progreso Carlos Gózca Elisa Banegas también Daniela Mejía Franklin Nelson Que es el Franklin bueno Si ustedes están pensando Que lo que Bimbo estaba haciendo Eso ya es la mente Suya Si asquerosa Nosotros nada Hemos dicho Es la mente suya Usted Deje de Deje de Deje de De la mente tan cochina Que tiene usted No es a bárbaro David Madrid dice Que él constantemente Avergonzaba a sus padres Yendo Yendo todos los años A recuperación Armando pone aquí Perdón a mi madre Por todas las barrabasadas Que le he hecho pasar No sea bárbaro Hombre Deje de Y padres y madres Que nos están escuchando Díganos a usted Diga Cuéntenos Que ha hecho su hijo Que lo avergüenza Gary Escobar dice Con razón le pone clasificación Vea el programa Si Vamos para la C En la meta Ahí está la gente Que nos escribe en las redes sociales Mire usted Y rápidamente Está en las Coca-Cola Aquí con nosotros Y en cabina Ya vamos a saludar A nuestros patrocinadores Y póngase a pensar usted En las cosas que hacen Sabes que Yo conocí a uno A un padre de familia Que a él lo que le daba vergüenza Es que su hijo era Hiper Durango Jugando fútbol Ah que era maleta Era pero re maleta Ajá Entonces Él estaba en una liga Y en esa liga Jugaba a mis hermanitos Correcto Entonces yo iba a ver Jugar a mis hermanitos Y entonces yo miraba Al padre Del Cipote Que nunca Nunca lo metían a jugar Cipote era truco Cuando lo metía Era un jugador menos Correcto Y ya lo metían Cuando iban como 8 a 0 Y lo metían Porque era una liga En la que se pagaba Entonces Tenían que jugar todos Y era pero re maleta Entonces cuando el Cipote Estaba en la cancha El padre Él decía Ajá Y nosotros lo escuchábamos Cuando él decía Es que a mí me ha dado la pena Porque mi hijo es duro Es roca Muela No sirve Pero tal vez no era bueno En fútbol Y era otro bueno En otras cosas Y lo metieron En un partido Y metió autogol Autogolazo Pero fue golazo Si fue autogol La puse en el ángulo Ah correcto Y Más avergonzado Estaba el padre Pero tal vez el papá Tal vez el fútbol No es lo del Cipote Tal vez el Cipote Es piano Es tocar arpa Conozco también Es básquet Es béisbol Tal vez el Cipote Es duro en fútbol Pero es bueno en otra cosa Pero conozco también Padres de familia Que les da pena O sea Les avergüenza Que sus hijos canten ¿Canten? Has visto que hay gente Que canta bien feo Horrible La mayor parte De la gente canta feo Hay gente que canta bien feo No pero hay gente Que vos lo dices cantar Y vos dices Dios mío Marco en los bohemios Qué horrible Marco canta feo No no te pregunto No a mí me parece que no Es que yo como hay grupo Que así no le paro No a mí tampoco A mí no me gusta Pues entonces No canté No canté No canté No es lo tuyo Deja de escuchar la canción No es lo tuyo Si yo quisiera que vos cantaras Hijo Yo apago la música Y te pido que canté Y eso va no solo para el hijo Va para la mamá Para la esposa Esa gente que cuando está la canción bonita Canta Y la ruina Y uno está queriendo escuchar la canción Y no porque el otro se puso a cantar Y la arruinó Entonces ese tipo Por ejemplo El hijo Zarrapastroso El hijo que no Uno no lo puede dar a un lugar No lo Porque no tiene No anda bien Parece que lo vomitó Godzilla Sí Entonces el hijo Zarrapastroso Es aquel hijo Que si llegan visitas Ya tenés que irlo excusando ya Sí Es que mi hijo Mi hijo está en una etapa de rebeldía Y empezás a explicarle a la gente Porque como te da pena Que mi hijo trabaja en una plataforma petrolera Por eso siempre anda juntos Y hay que duro Con una camiseta de Star Wars Y con el pelo Ahora sí Verdad que yo sé que hay muchos padres de familia Que están viendo Que les avergüenza el look de sus hijos Que no pueden ir al mall Porque les da pena el hijo Allá anda el guirro todo mamey Correcto Todos los jeansitos así Como que lo compró en Charlie Sí Que no es la talla de él No le queda Que es imposible andar cómodo Es 32 El cipote Y anda jeans 28 Sí No es que no Y toda la ropa Le queda chinga Y anda el pelo a saber cómodo Entonces Ese tipo de hijo también Avergüenza a sus papás Porque el papá Arreglate cipote Bañate Mira que hoy va a venir a cenar mi jefe Y vos así Que parece que lo vas a saltar Y el cipote ahí está Así como Y el cipote piensa que él se ve bien Está así como gárgola Y aquel cipote que siempre anda como tumbado Así como Mira quién está ahí Miguel Ferreira Atleto olímpico Anda viendo a Doña Chila Oye Y sabe Sí De San Pedro No sé Pero ahí está Miguel Ferreira Anda viendo Tira un amorido con Doña Chila La señora Doña Chila Como no tiene bromas con ella No Doña Chila Le digo ya Ya lo acepta Y a mí es sarco Yo le digo Chila Le digo yo Ahí la anda viendo Rubén Rubén También anda viendo a Rubén Pero sí Es cierto Yo sé que ahorita Muchos padres Quedaron viendo a su hijo También Conozco a una madre Que lo que le avergüenza De su hijo Es como baila Bailas horrible Cipote Hay gente que baila feo Hay gente que baila feo No bailes Es que bailas horrible Yo bailo muy feo ¿Vos bailas mal? Muy feo bailo Es algo que yo lo sé Entonces si yo estoy De repente Es que no Porque lo hago Bailar ahorita Es que no Lo hago muy mal Que la gente califique ¿Cómo bailas? Lo hago muy mal ¿Qué sentís que es lo malo Que vos tenés en tu baile? Eso que estás haciendo ahorita Si bailas como loco No es que Como niño con el problema Bailo bien feo Y Marisol le gusta bailar Nunca hemos bailado Porque yo le he dicho Nunca han bailado Yo le he dicho a ella Yo bailo bien feo Pero en el baile que haces En la boda ¿Bailaron? No Ok No Es que yo como en mi boda Fue así que yo le dieron Tres personas Y pedimos a Rochino Ah correcto Entonces no hubo bailo No hubo ese momento ¿Y ustedes la pareja? Nueva pareja No, no, no No porque no hubo party de boda Fue así Y vamos a firmar Y después no firmamos ¿Está que me llegaron a firmar? Y estuvo Sí Después El día que yo me casé Después de casarme Fuimos a los barcitos Que están ahí Por el Hotel Honduras Maya Y la primera invitación a comer Que le hice yo a mi esposa ¿No la habías invitado a comer antes? No Ya como esposa Ay Como esposa Qué bárbaro La invité a comer un hot dog De la calle Hombre Qué No Ahí enfrente de un bar Que había que se llamaba Había una vez Correcto Esa fue la primera Saliendito de la boda Es que mi boda duró como una hora Correcto Eso fue todo Entonces después de ahí Nos fuimos para allá Y nos echamos un hot dog en la calle Sí Y Sex and the City Dos por uno nos dio el brother No Por la boda Por la boda Porque yo le expliqué a él Ah que me van a casar Sí mira que me vengo casando Deberíamos hacer un programa de romance De romance De romance Pero claro Vos solo hacerlo De imitar a Luis Miguel Correcto Ok rápidamente Vamos a ver más notas Vamos ahorita Prepárese usted Porque esta es una gran vergüenza Que la gente tiene El hijo Bolo Madre de familia Usted alguna vez encontró bolo a su hijo Y está vergonzado Hecho pipí Sí le da pena Hecho pipí en la sala Señoras y señores Saludando a la gente de Coca-Cola Recuerden ustedes Siente el sabor con Coca-Cola Que siempre nos acompaña aquí En la hora del té Vamos con esto A todo el mundo le encanta la Coca-Cola Ya regresamos Ya regresamos No le cambien Este es el Lola del té 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Mama! ¿Cómo que mamá? ¡Y vos voló! ¡Ay! ¡Vení a Rosángela! Es una mala influencia para mi niño Desde allá Desde allá Escuché yo con estos oídos Que Dios me ha dado Pero es la primera doña Deja andar ahí hombre Yo ya estoy grande mamá Grande estoy yo Que van a estar grandes Que van a estar grandes ustedes Cuando querés ¿Quién te pagó esta cerveza? ¿Quién te la pagó? Que se sepan los vecinos Sepan la clase de hijo que tengo ¡Ay! ¡Qué pena! Tengo Mejor metí ¿Puedo ir? ¡Ah! Me dejó sordo Le voy a enseñar Lo que es el valor De esa cerveza Lo que a mí me cuesta ¡Ay! ¡Ay! Que van a llegar a tus hermanitos ¡Corran niños! ¡Corran! ¡Eso es que no lo van a ver! ¡Lo voy a decir a mi mamá! ¡Usted no me pendeja! ¡Ay! ¡Cuál va a ser tu mamá! ¡Yo soy tu padre! Porque en esta casa Me van a echarme ¡Gracias! ¡Ay! 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 Es que si nos tratamos vecina Si usted sabe que mejor a tiempo un chancletazo que toda una vida preso ¡Viva loca! ¡Cállese! Doña Carmen Dígame Marí ¿Qué se le ofrece? Ay doña Carmen Yo vengo con gran pena Primero le voy a decir que le voy a meter todas las cucarachas de la cocina Toda la parrilla Toda la parrilla Porque yo voy a aseada Eso la tengo Y a mi chiquita me enseñaron que la niña que era aseada Aseada pero con dignidad doña Carmen Yo le voy a hacer una cosa Llame al muchacho el suyo, el mayor Juan, vení para acá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó conmigo? Dígame lo doña Carmen porque aquí a mí me enseñaron que de frente se dice la cosa Ajá, tiene alguna queja ¿Qué fue mamá? Varias Yo de Santiago de Puringla Pero yo de honesta ¿Qué pasó? Está aquí queriéndome decirle María algo de vos ¿Le has hecho algo? Me ha hecho algo Varias cosas doña Carmen ¿Qué te he hecho a vos? Me ha querido tocar Me ha querido tocar Llega y me sobe el pelo y me toca y me sobe María ¿Y no será que a usted le gusta? ¡Uy! Doña María ¡Uy! Doña María Solo porque me puse la faja que me regaló usted en Navidad Mira como me queda Che que no Está roja El de entonces ¿Y tiene novio usted? Yo no, yo no sé qué Yo no conozco varón No conozco varón Yo lo conozco a este hombre Y al esposo suyo que Yo le tengo gran pena Pero este pícalo Este negro que está ahí Mira es el negro que está ahí Me quiere tocar ¡Es mentira mamá! Me toca Míreme cuando yo voy caminando Y me dice Mira así Mira cuando yo trateo y barro Cuando yo le hago así Mira Yo marro le hace ¿Cuál le hace? Mentira mamá Es mentira ¿Y dónde has aprendido eso? Tu papá nunca ha sido un pícalo de esos Es mentira mamá Yo no mentira ¿Y no hay malos ejemplos en esta casa? Yo creo que ¿En lo que te está pasando? Yo no le digo Mira después Ahí esa chala va a bendecir Aquella muchacha ofrecida Pero yo soy muy deseo No se vaya a dejar Porque no me va a salir ahí Con un domingo 7 Uy no Yo no A los primeros primos A mí no me gustan Yo no le voy a criar hijos aquí Que no voy a saber de quién son Uy doña Porque este niño Ha sido bien portado ¿Cómo quién? Pero ni en la escuela Ni en la escuela Ni en la escuela Mira doña María Yo por lo menos me pongo camisas tapadas Mira ¿Sabe cómo me canta Cada vez que me mira Con esta camisa? ¿Sabe cómo me canta Este pícaro sinvergüenza? ¿Qué? Tu pirata soy yo Bienvenido tu corazón Ya le estoy empezando a creer Porque esas canciones son tuyas Arromántico No te he oído Que les cantas a otras muchachas ¡Ah! Algraciado Me estás avergonzando Avergüences A mí me da pena Yo voy a la iglesia A mí sinceramente me da pena Yo aquí con la Biblia Orando por todos ustedes Porque toda mi familia Se da gente de bien Y vos haciéndome quedar mal No hombre Ya te levanta esta casa ¿Viste? Yo no voy a estar criando Gente así como yo No te he educado a vos Porque me estás poniendo en mal Así que vayas Vaya, vayas Vaya, busque trabajo Pero como aquí es un mantenido Nadie le llama la atención por nada Él se acueste Se levanta a la hora que quiere Se cuesta la hora que quiere No hace nada No colabore nada No Yo le sirvo más Yo le sirvo más Doña Carmen Yo le sirvo a usted Claro Yo como voy a hacer después Que me quede sin trabajadora ¿Vos vas a hacer el oficio aquí? Vaya muchachita Cálmese Mira a casa Mira como me toca Mira si así me toca Yo a usted la quiero mucho Y la voy a seguir cuidando Ay, tan linda doña Carmen Es que confía Porque mira, yo barro Yo trateo Yo lavo ¿Quién le lleva la comida a la casa? ¿Quién le lleva la comida? Mira como me tocaba Y me encantaba Tú piratas A la cama me lleva la comida Esta muchacha Y vos que no me servís para nada Nada, para nada Solo para tocar gente Vercuencia me da Pero vamos a la iglesia Vamos Vamos a la iglesia Por eso le maté a todas Hoy me romance Hay gente que tiene su feeling Con la muchacha de la casa Sí, hay gente que Hay gente que ahí tiene Y a veces A veces es el hijo A veces es el patrón A veces es el papá Ahora sí Hay una cosa Que la producción ya está Ya de verdad Tengan vergüenza La señora que sale ahí Es la mamá de Pantro Es la mamá de Pantro A ver, enfoquemos a Pantro otra vez ¿Dónde está Pantro? Pantro, autoenfocate Pantro A ver Pantro ¿Dónde estás? Qué pena, hombre Una señora bien seria Saliendo en las notas Sí, hombre Ya, el señor está viendo Ahí está Ese es el Pantro Dable comparación Rosenbergcito Todavía está en ciclo Que siempre que termina El año escolar Bueno, esperamos el billete Y la hija está en ciclo Y la hija está hecha una sola Con el novio en el mueble No, es que lo que pasa Es que lo que pasa es que A mí hubo muchas cosas Porque yo vivo solo Desde los 22 años Entonces vos desde chiquito Entonces yo no Y tuve un hijo a los 14 Entonces después de eso Qué vergüenza Qué otra vergüenza Le puede dar a tu Pero si se ve alguien Que Los papás De la novia Se fueron de viaje Y entonces Vino el hijo Solo nudo Ahí en la sala Y no es que a los señores Como cuando Arras plasticina amarilla Con roja ¿Sabes como cuándo? Y ya no la puede No la puede volver Como cuando tenés Tuquito de jabón Y jabón nuevo Y unís el tuquito de jabón Así estaban Así estaban Terrible Y no es que se regresaron Los papás Porque se les había olvidado Una baile No Y cuando entraron Y aquellos haciendo pirámides No Pura gimnasiada Pura kermés Haciendo la costlinia Sí Y aquellos bárbaros No ¿Cares a cesidad? Sí La volea de Zlatan La volea de Zlatan El escorpión de Guita Sí Todos lo estaban haciendo Qué horrible Y los encontró Entonces fue un enorme Pero ahí se avergonzaron todos Sí Es que hay de avergonzar Todo el mundo Porque además el padre Él siempre creyó Que su hija era una santa No Una monja No Y él llegó Y cuando la miró ahí Como cucaracha fumigada Entonces ya El papá se dio cuenta Como perro rascándola Sí Y además que Él notó Que la de la iniciativa Era ella O sea que tal vez El cipote no quería Tal vez el cipote iba a estudiar Sí Y aquel cipote Engrapado Con los libros No Engrapado Sí Engrapado Y la echaba con una máscara de cuero Sí Con una silla ahí de madera No Como quien amaestra un tigre Sí Y fue un momento de vergüenza enorme Ese Un momento de vergüenza Terrible Qué feo Qué feo Son de esas cosas que pasan Porque todos alguna vez Hemos hecho que nuestros padres Pasen momentos de vergüenza Vos cámara uno Vos cámara dos No No este todavía Sí No y este también No este sí Por favor Cuéntate por ejemplo Los papás de chunga Por ejemplo Uy no Los papás de chunga Este miren por ejemplo Todavía hace pasar vergüenzas Al padre Y a la familia en general A la colonia No es digno representante De la colonia donde vive No quiere enseñar la cara Está como gente que la agarran Que se esconde detrás de un folder Ahora Sabes que es otro momento Que los padres pasan vergüenzas grandes Por culpa de sus hijos Cuando los demás ven La ortografía de sus hijos La ortografía de sus hijos O sea el padre Vaya por ejemplo En el chat de la familia Todo el mundo tiene grupos En Whatsapp de su familia Yo tengo uno Y vos sabes que tu hijo Escribe con las patas Entonces vos decís No hijo Diccionario no es con X Diccionario Oxígeno no es con doble C Cuando escribe De sobrante De sobrante No escriba de sobrante No es de sobrante Yo antes escribí Que se escriba Pero antes no O sea antes como 20 años Yo quería que se escriba Pero hace 20 años Tenía 16 Ah no entonces Tenía 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 16 Tenía Entonces fue hace más Fue hace como 30 años Dentro de un mes Cumplo año Ya bien Porque te lo están avisando Hoy está cumpliendo años Marisol ¿De dónde salen los buses Para la fiesta de tu esposa? Los buses salen De diferentes lados ¿Cómo podemos mencionar entre ellos? Parque Central La UPN La Basílica El Stivis El Stivis El Estadio El Estadio Nacional Y también Van a haber conciertos En diferentes puntos En el Trans Y que nos cuentan Momentos en los que ustedes Avergonzaron a sus hijos Cuando se reúnen A sus padres Cuando se reúnen Ahí está Mira toda la gente que lo escribe Bárbaro Hablar eso Hablar de la grandeza Ay mi hijo es Miguel Ferreira Es atleta olímpico Ay mi hijo es tal ¿Y su hijo qué? Y usted no Usted es las únicas olimpiadas Que van son las del colegio Correcto Porque esas son las únicas Que su hijo representa Esas son las únicas olimpiadas En las que usted va Y siempre va Siempre Es el atleta preferido De las olimpiadas Siempre Yo sé que hay muchos papás Que están viendo el programa De ahorita diciendo Es cierto Esa lacra que está acá al lado Es mi hijo Es correcto Y usted quédelo viendo Padre ahorita Quédelo viendo Ahí lo tiene la par Quédelo viendo Y decir Dígale Vos me has hecho pasar vergüenza Dígale Dígale Tanta pena Tanta pena Démosle 10 segundos Para que le diga Dígale Ya lo dijo Está bueno Está bueno Que saque todo eso Que usted tiene Y usted hijo Pídale perdón a sus padres Por lo puercada que es Porque hay muchos hijos Así hay como dos Tres buenos Que nos están viendo Un 85% Tom puercadas Que están Pídale perdón a sus papás Bueno pues Carlos Acosta Rápidamente Vamos a seguir viendo Más notas Usted no le cambie Vamos a ver a Batman También Recuerden ustedes Que la leche zula Que aquí nos acompaña Mira aquí tengo yo Abajo de mi escritorio Y por lo que tienes Ah porque el loco El momento El que no está Catering Pero tirala así Como que fuera a bar Como que fuera a bar La fresisula Aquí la mostramos Aquí está Esta es la mía Malteada fresisula Que es lo que toma Bachman Para tener fuerza Energía Yo tengo La vainisula Aquí está Esta es la que más me gusta A mí La vainisula Así es Vamos con esto Señores Y ya volvemos Luego seguimos viendo Más aquí El Hora del Toluca Ay no Es que ahorita Estoy viendo Caso Cerrado Ya Ya va a venir la hora Si El noticiero Los hipotes Si mamá Cuando éramos hipotes Es que Carlos Y Fernando Eran como Hay como majes Pero ahora ya no Son hombres Ya son profesionales Ya tienen un noticiero A la hora de informarte ¿Qué quieres? Estoy viendo yo Ajá Y para Todavía no es Un informe especial Ahorita lo miro mamá Ahorita Ya la llamo Ya la llamo Pérez Bueno Vamos a tener que interrumpir Esta nota A Carlos Acosta Porque como Estuvimos platicando Al inicio La hora del té Ahora tiene Su nueva sección Que es la hora De informarte Correcto Y Bimbo en estos momentos Me están informando Pantro No sé si Si vamos a tener Ahorita un enlace Informativo Con DJ Bimbo En vivo Creo que si lo tenemos Pantro Está escuchando Pantro Pantro Está escuchando Allá Creo que si Tenemos el enlace Informativo Ya Pantro Si Si está Si Ok Bueno Vamos entonces Con el enlace Informativo Con DJ Bimbo Por favor Pantro Este es Un contacto Informativo De su noticiero La hora De informarte Claro Carlos y Fernando Llegó la hora De informarte Completamente en vivo Mire Tenemos una situación Bien difícil Completamente en vivo Aquí Desde la posta Acaban de agarrar A un joven Un joven Que aparenta Sus 30 32 años Nos comenta La policía Que iban Tres personas Más con él Pero las Tres personas Huyeron Él fue el único Que se quedó Y bueno Es lamentable Lo que estamos viendo La situación Que se está viviendo En el país 79 Espéreme ¿Cuántas son? 78 Fernando y Carlos Una Aparece abierta No sé si él La utilizó O la dio Pero son 78 Pastillas para el embarazo Y 45 Pastillas de harina Esto es lo Lo que acaban de reportar La gente Los agentes policiales Y lo que Que le podemos decir Aquí en este momento Es que vamos a tratar De llevar las impresiones Y lo que está sucediendo Con el joven Aquí que está arrestado ¿Qué está haciendo Ahí con esos hombres? Hasta fotos Mi muchachito Mi cacao pasión Detrás de las redes ¿Y qué le está haciendo A ese hombre? ¿Y los chepos? ¿Me lo quieren golpear? Te dije Juan Carlos Que no salieras Ay Su muchachito Es el que está ahí Si ese hijo de p*** Es Ay Y yo con estos Guirros dormidos ¿Qué voy a hacer Con Víctor Yo y con Juan Pablo Que están dormidos? Tengo que ir a sacar Este hipote De la posta Y yo ni pisto Ando para irme En colectivo Y yo que me había hecho El caníbal Y tanto que me costó Pero mi hipote No me lo vas a huevar Ahorita mismo Me voy para la posta Allá al estudio A la hora de informarte Carlos Fernando Pédele el arroz Una coca Coca-Cola Bien heladita papi Este contacto informativo De que un hijo Caiga preso Siempre ande un folder Para cubrirse usted La cara Así es Y saludamos a la gente Que se manifiesta aquí Saluda a la familia Vázquez Carranza En Luarque Que están consternados Carlos Acosta Por lo que está pasando Ahorita en vivo En este momento Me quiero saludar A Alexis Sabillón En Guanaja Imagínate usted Hasta la gente en Guanaja Está viendo A Diego Aldana También que nos está viendo Está viendo También es un niño Él y estas son las cosas Que está viendo Tenemos otro enlace Me dice Un solo programa Tanto enlace Pantro tenemos otro enlace Si o no Pantro controles Por favor Que lástima Si tenemos enlace Si Yo sabía que algún día Juan Carlos iba a caer Ok vamos entonces Vamos a ver que nos reporta Bimbo A ver si nos escuchas Contanos como Como está todo ahí Con el hijo de Rosángela Este es Un contacto informativo De su noticiero La hora De informarte Ok Carlos y Fernando Estamos en la hora De informarte Como lo habíamos dicho En el segmento anterior O en el contacto Ya tenemos a la persona Que fue Que agarraron hoy Papi Papá Oh perro Quitate Vaya Papá De que eran Esas pastillas Para el siguiente día Que te importa vos Perro Ah Quitame la cámara Te estoy pintando Te pinto yo Fueron 78 pastillas Tarifado De harina Donde las hay Vaya Quitame la cámara Tu mamá Lo está viendo ahorita No está mentira Vaya Quitate el pañuelo Ay mi mamá Se murió tu mamá Vaya Que te importa vos No pero yo aquí Miro que viene tu mamá Esta es la doña Perdón Perdón Fernando Carlos Creo que la mamá Hace poco La visualizamos Creo que viene Vaya Quitate el perro Mire Creo que ahí viene Ahí viene la señora Carlos Fernando Creo que ahí viene Bueno como íbamos informándole Fernando Aquí está la mamá Aquí está la señora Hola señora Buenas noches Buenas noches Para la hora de informarte Usted ¿Qué pasó con su hijo? Pero usted es la mamá Él acaba de decir Que la mamá de él Se había muerto Y me dijeron Que un niño Estaba aquí detenido Juan Carlitos ¿Sos vos papá? Déñale Descúbrele ¿Sos vos Juan Carlitos? ¿Qué? Sí mamá ¿Sos vos Cipote? Ay espérate Quitate el reportero ¿Sos vos papá? ¿Sos vos? ¿Puede enseñar? Mi cacaíto pasión Mi cacaíto ¿Qué le puede decir? Ay Espérense ¿Qué le puede ir a? Cipote desgraciado ¿Qué estás haciendo vos En una posta aquí Que todo el mundo Se está dando cuenta Ay usted que me está grabando Ay disculpe Qué vergüenza Señor Jesucristo Le da vergüenza ¿Qué le puede decir A las madres Que no están viendo Caca No voy a parir hijos Pónganse algo Que sea una bolsa Echar a busca Pero no traigan hijos Al mundo Que le salgan Como mi cacaíto Paseado Ay Métanse un corte En el infop Aprendan a cortar pelo Lo que sea Pero ¿Qué es mi hijo? Yo lo defiendo Y yo lo parí Matura ¿Qué sentí? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué voy a sentir? Yo cada vez me paro Ya lo va a sacar usted Lo va a sacar de la posta No lo va a sacar Aquí se queda este desgraciado Para que aprenda Bueno Mira el reportero Él me decía a mí Me están viendo Sí, la están viendo ¿A dónde? Mira En la hora de informarte Por Telecadena Ah, con aquellos muchachos Sí, con Carlos Y Fernanda Ah, ok Un saludo Un saludo a ella Toda la 17 de mayo Alguien Está desgraciado Pero Mira, le voy a contar una cosa Cuando él estaba chiquito Él me decía que él quería ser policía Y mi muchachito decía Yo quiero ser policía ¿Quería ser policía vos? Ay, qué va a pasar Bueno, como lo estamos observando Mi buen amigo Carlos y Fernando Pues este es el último contacto Que estamos haciendo Completamente en vivo La patrulla de la hora de informarte Viendo esta terrible situación La vergüenza que tiene que pasar Una madre por un hijo adolescente Que tiene problemas Y bueno Esto es lo que está sucediendo Carlos, Fernando Volvemos a estudios De la hora del té Y la hora de informarte La hora de informarte ¡Cápe de aquí! ¡Quítame la cámara! ¡Cíjate de loco! Este contacto informativo Fue traído a ustedes Gracias a Guía El Poder de Sorprender Mire Usted que anda haciendo cosas pícaras Piensa en sus papás Pobrecitos después Sus papás Usted que anda en esas vainas En esas cosas todas raras Ahí sale usted a la luz pública Y después se lo llevan los gringos A los estados Sí, hombre A sus papás le van a dar pena O usted cree que sus papás No se dan cuenta Que no ven tele Ajá, que no ven tele sus papás Mire lo que le pasó a Rosángela O no tiene Twitter, Facebook, Instagram Snapchat y todas las papás Sí, queremos que la gente le escriba Rosángela en Arroba Rosángela Soto Y que seamos solidarios Porque sí pudimos ver Y da miedo a Juan Carlos Con una pinca Que Rosángela está sufriendo En estos momentos Y Y la verdad de las cosas Es que nosotros aquí en cabina Estamos bastante consternados Por lo que está viviendo Uy, se metió el dedo Se metió el dedo ahí No, que salía el dedo ahí Oíme Esos guirros que cada rato Salen en el periódico Dicen Agarran guirros Bolos Sí No, hombre Piensen en sus papás Usted que agarró Pisto del Seguro Piensa en sus papás De verdad Qué pena con sus papás Que usted lo saca Y ladrón Ay, qué ruido más papás Por ejemplo Usted que nos mira Cari Escobar Daniel López Estefanía Loverman Diego Kenneth Wendy Flores Lilian Todos ustedes JJ Lagos Carla Funes Piensa en sus papás Janina Fiayos Edwin Banega Daniela Mejía Ingrid Rodríguez Vivian Valladares Alex Castillo Israel Nery Torres Esto piensa en sus papás No sea puercada Piensa en sus papás Al momento de actuar Si a usted lo agarran Piensa en sus papás Vamos con un corte señores Y lastimosamente Pues hemos tenido que estar Interrumpiendo el programa Por estos enlaces informativos Pero vamos a regresar Después del corte Carlos Acosta Ya con el final De este programa Aproveche para pensar En sus papás Durante el corte Así es Y recuerde usted Que si usted quiere Quedar cachetón con sus padres Comprele un Kia Hombre, mire Que bonito Kia Recuerden ustedes El poder de sorprender Con Corporación Yar Increíble Todo lo que puede encontrar usted Los beneficios Que da Corporación Yar Por ejemplo La atención en el taller O los 5 años de garantía Que usted puede lograr Con Kia Señoras y señores Vamos con un corte Ya volvemos Esto es Ahora estoy loco Ok, nos vamos Pobrecita Rosángela Siga Rosángela En la cuenta En Twitter Arroba Rosángela Soto Y controles Sabes que Vamos a ver Si podemos enfocar controles Oye, saludos a Luis Y a todos sus équitos Del cuarto de Luis Que están viendo el programa ahorita Para que controles Se despida también Ahí está Controles Ahí está Luis Y todos sus secuazos Ahí está Fumando están Fumando están Y allá se le dio una cerveza A aquel Bárbaro Agarrados de la mano Picarazo Solo que nos debe por lo oscuro Si, ok Bueno pues Controles Pórtense todos ustedes muy bien Todos ustedes Pórtense bien No avergüencen sus padres No los avergüencen Hagan los que se sientan orgullosos Un saludo especial a Rosángela Soto Por su participación De verdad Un exitazazazo Que es el último programa con nosotros Porque ya va para Va para Hollywood Va para Hollywood El lunes se va a Rosángela Va para Hollywood Vamos a esperar a todos los aeropuertos Así es Señoras y señores Recuerden que en la Curazao Usted puede encontrar Cosas impresionantes Sobre todo en este mes De la madre Aproveche usted Minicuotas que se adaptan A su presupuesto Lo encuentra usted Con la Curazao Este fin de semana Tiene promociones La Curazao Aprovecha hasta el día lunes Promociones en televisores Sillones reclinables Celulares De todo Cuotas pequeñas Tan pequeñas como Marco Lellana Nos vemos Señoras y señores Pórtese bien Adiós